Zulén El sueño siempre penas como un trago amargo Zulén Querida Zulén Sabes días que me he pasado pensando en ti Zulén Ay Zulén No sabes cuanto anhelaba volver junto a ti ¡Ey! ¡Para los solidarios de México! Zulén No lloro, solo me acuerdo Dos días que tan felices Todos divertíamos juntos El amor señado que existió Ahora me paso triste Recordando tus caricias Toda la noche en los cuerpos Tus ojos me fríen En el museo Zulén Tindas un bebé Sabes días que me he pasado pensando en ti Zulén Ay Zulén No sabes cuanto anhelaba volver junto a ti Zulén Te quiero Te quiero Te quiero No 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 te quiero